Bien, pues el objetivo El objetivo de que yo esté aquí, que haya venido desde España a esta localidad, invitado por la Municipalidad de Rafaela, es para contar cuáles son las experiencias que desarrollamos en Galicia para el aprovechamiento del suero de leche. Somos conscientes que el suero de leche es considerado muchas veces como un problema y el objeto de mi estancia aquí es conocer la realidad de la industria productora de leche, de la industria transformadora de la leche en Rafaela. Y intentar transmitir la idea de que el suero de leche no es un problema, el suero de leche es un recurso. Y es un recurso que puede ser puesto en valor mediante su transformación en una gran variedad de productos de alto valor añadido. Elegir cuál de los productos es el más adecuado, qué proceso es el que hay que aplicar y cómo implementar ese proceso en la industria, tiene que ser una tarea personalizada para cada caso. Hay que buscar de todas las soluciones posibles que existen en la tecnología, cuál es la que se adapta mejor a las circunstancias particulares de cada productor, de cada industria transformadora. En consecuencia, la idea es, primera idea importante, no tenemos un problema, tenemos una oportunidad. El suero de leche se puede aprovechar y se puede aprovechar obteniendo productos valiosos. Segunda idea, existe tecnología disponible en la bibliografía científica que nos permite obtener estos productos valorizadores. Existen además centros de investigación y universidades aquí en el entorno de Rafaela, como este centro en el que ahora me encuentro, el INTA, que son capaces de adaptar esas tecnologías para cada caso particular. Y además de todo eso, existe la voluntad de considerar que los productores tienen un verdadero recurso valioso que puede ser susceptible de redondear los beneficios que se pueden obtener a partir de la leche. El principal motivo que yo esté aquí, en este contexto, es contar cuál fue nuestra experiencia, algunos casos de éxito que funcionaron bien y cómo pueden ser trasladados a la realidad rafaelina. El INTA Rafaela tuvo la oportunidad de recibir al profesor e investigador Lorenzo Pastrana de la Universidad de Vigo, Galicia, quien estuvo charlando sobre las posibilidades de reutilización del suero de leche. Yo creo que el concepto más importante es cambiar el concepto de residuo a un insumo de alto valor o donde podemos estar aprovechándolo, obteniendo productos de alto valor, haciendo un buen negocio y sobre todo evitando la contaminación del medio ambiente. Comentó sobre todas las tecnologías disponibles y yo creo que lo importante es de a poco concientizarnos que el proceso de producción de la leche nos genere un producto, llámese queso, y el residuo que hace años que nos genera problemas y costos para almacenarlo, biodegradarlo, sea un insumo que lo podamos, con tecnologías disponibles y que hoy pueden estar adaptándose a nuestra zona, procesándose como para obtener proteínas de alto valor, de alta calidad como para generar nuevos alimentos o energía como para generar energía dentro de la misma empresa procesadora. El objetivo final del procesamiento de la leche es cerrar todo el circuito dentro de la misma industria, quedando como residuo agua prácticamente sin ningún efecto contaminante en el medio. Creo que todas las empresas, las grandes están trabajando en estos proyectos y las chicas tendrán que encontrar estrategias como para tal vez agruparse para procesar el suero y lograr obtener ganancias a partir de un residuo que nos genera graves problemas en las distintas empresas que tenemos en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!